Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos iniciando nuestra cita con el emprendimiento, con nuestras queridas personas que nos escriben a misiónposible.tv, hoy con tres personas maravillosas con quienes he tenido oportunidad de hablar ya y que se emocionan, que nos vienen a contar por qué están emprendiendo, hay historias muy lindas detrás de cada una de ellas y la verdad es que yo disfruto muchísimo este espacio de Misión Posible, hoy vamos a tener unos jabones artesanales, un chico que estuvo prestando servicio militar muy joven, además todos son muy jóvenes hoy y con muchas ganas de emprender. Entonces tendremos jabones artesanales, vamos a estar hablando de una marca para mujeres de talla grande, esa chica también tiene una historia muy bonita, la vamos a conocer. Y pues vamos a iniciar con una abogada que tiene diversos emprendimientos, también muy joven, embarazada, que yo no me lo podía creer, tiene seis meses de embarazo y con ella me voy a ir por aquí. Vamos a saludarla inmediatamente, ella es Paula Andrea, Paula Andrea Tobón es una emprendedora que decidió un día junto con su esposo crear estas deliciosas hamburguesas de carne de búfalo. Así que vamos a darle la bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo y recibirnos en este programa tan chévere. Bueno, ¿cómo una abogada, porque lo estábamos hablando hace un momento, termina emprendiendo en cosas tan distintas al derecho? Bueno, creo que el derecho es tergiversal a muchos roles de la vida, lo necesitamos en todos los proyectos, entonces es importante pues también realizar los sueños que uno tiene como persona. Y uno de sus sueños era tener un restaurante, pero que también tuviera parte de mi personalidad, que fuera un poco más orgánico, saludable y así mezclar la hamburguesa que me encanta, que es digamos uno de los platos favoritos, con un proyecto pues un poco más orgánico y más amigable pues para el organismo. Correcto, tu esposo también juega un papel importante aquí, Alexander se llama, él es negociador internacional, él tiene su trabajo, pero te apoya también en esto, ¿de qué manera trabajan entonces ustedes, Paula? Bueno, realmente lo más importante es delegar y contar con un muy buen equipo de trabajo, nosotros pues y yo personalmente estoy muy pendiente del proyecto, de la calidad de los productos, de que se sirvan como son, de que se seleccionen, pero realmente contar con un recurso humano es esencial para poder llevar a cabo los proyectos y continuar con nuestras otras labores. Ahora que vamos a ser padres, pues sí que más que lo necesitamos, entonces así es como se enfoca. Perfecto, entonces empecemos a hablar de estos productos que vemos que hacen parte de Too Much Burger, he dicho bien. Así es. ¿Qué vamos a encontrar aquí ahí para todos los gustos? Porque me decía, si usted es vegano, si es vegetariano, ahí le tenemos también la hamburguesa. Exactamente, nosotros haciendo una investigación de mercado volvimos a lo esencial, anteriormente se usaba la hamburguesa como un alimento diáfano rápido por las ocupaciones de las personas, que tuviera una porción de harina, una porción de vegetales y una porción de proteína. Digamos que a medida que ha pasado el tiempo, su evolución se ha ido terquiversando, industrializando este producto, pero realmente lo que quisimos es tomar productos orgánicos y que tuvieran una trazabilidad desde su origen. Entonces la proteína estrella de nuestro restaurante es de búfalo. Estos búfalos se alimentan únicamente de pasturas, eso nos garantiza una mejor calidad de la proteína y que no estemos consumiendo nosotros esteroides, químicos, asociados a todo lo que tiene que ver con los espectricidas de la pastura como tal. Entonces estas hamburguesas tienen unos beneficios que tienen 30% menos de caloría, 10% más de proteína, 55% más de nutrientes y minerales. Digamos que se convierte entonces en un producto saludable, porque lo explicabas tú ahorita, la hamburguesa que es tan rica, normalmente siempre la hemos asociado como comida rápida, incluso a veces se menciona como comida chatarra, como que nos comemos una hamburguesa y a seguir, pero realmente está cambiando el concepto con esta propuesta de ustedes, incluso en el acompañante de la hamburguesa que estoy viendo. Sí, encontramos unas patatas aquí, unas papas muy ricas, pero también están estos palitos de zanahoria, de apio. Sí, para los que se quieren cuidar tenemos la opción de elegir entre pan integral, pan blanco, que también son demasiado ricos, el integral es a base de linaza, de quinoa, es demasiado delicioso, es bastante saludable. Y también el acompañamiento, tenemos la opción de elegir entre zanahoria y apio o las papitas pues tradicionales. De hecho, como para compartir tenemos las papitas zumach, son deliciosas, realmente estas son un poco más indulgentes a nuestros productos, es decir, que vas a encontrar el cheddar, la tocineta. Pero un capricho se lo puede dar cualquiera, ¿cierto? Exactamente. Además se ven deliciosas, aquí tenemos, y esa sería la presentación. Así es. Una persona que se antoje, que quiera hacer un pedido, entonces, ¿cómo se lo van a presentar? La persona decide si quiere que sea con papas, si quiere que sea con zanahoria, con apio, ustedes le proponen un poco. Así es, entonces encontramos en el mercado muchas opciones, desde el carrito pues que lo ubicamos en la esquina del barrio, hasta restaurantes ya muy especializados en la hamburguesa, pero con unas cartas muy robustas. Nosotros quisimos simplificar como esa elección del cliente, entonces tenemos, el cliente primero elige el pan, en qué pan quieres hamburguesa, elige entre la proteína vegetariana, que es de lenteja deliciosa, o la proteína de búfalo, y ya tenemos los vegetales, que son los mismos para todos, lechuga, tomato y cebolla, y ya tenemos una presentación de toppings o de ingredientes que pueden elegir de acuerdo al gusto, pueden elegir uno, dos, tres o todos y ponerse la hamburguesa. Entonces tenemos entre guacamole, pico de gallo, que es completamente orgánico también, lo hacemos en nuestra casa, queso crema especias, que también es delicioso, desmechada confitada, que le da un dulcecito, y es muy agradable también con el salado de la hamburguesa, y tenemos el cheddar y la tocineta, que son tradicionales. Adicional a eso manejamos una salsa de la casa, que es de ajo y es orgánica, tampoco tiene conservantes, es deliciosa, por lo tanto en las hamburguesas no vas a encontrar la típica salsa de tomate, o pues mayonesa, que la vuelva como muy pesada, sino que realmente es una opción pues bastante diferenciada. Perfecto, Paula, ¿de dónde te viene ese gusto? Por la cocina, por hacer esas salsas, es tu esposo también quien se pone contigo en esto, ¿quién se encarga, quién te ayuda también? Porque esto es un trabajo, lleva tiempo también. Realmente somos muy gomosos, y nosotros empezamos con la idea, investigando demasiado, pues hemos tenido la oportunidad de viajar, entonces tomando muchas ideas también del mundo, y entre nosotros mismos iniciamos como esa búsqueda de esos ingredientes, y qué es lo que las personas buscan combinar, o qué quisiéramos ofrecerles. Entonces realmente ha sido como un trabajo conjunto entre él y mío, pero mi pasión como por la comida saludable, pero también por la comida indulgente, tenemos como resultado esta mezcla de ingredientes y hamburguesas. Paula, haz una invitación para las personas que nos ven, que quieran consumir estos productos tan deliciosos, redes sociales, teléfonos, donde los puedan conseguir. Claro que sí, bienvenido siempre, este es un alimento que ustedes le pueden dar el gusto de también consumirlo en la semana, porque realmente es bastante orgánico, entonces nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba TooMatchBurger, TooMatch es con dos, es decir, simplificado. También nos pueden contactar a través de la línea de WhatsApp al 323-303-1133, y también nos van a encontrar a través de todas las plataformas digitales, como Rappi, Domicilios.com, iFood, y ya no se me escapa ninguna. Yo creo que no se te escapa ninguna, Paula. Gracias por estar en Misión Posible, felicitaciones por Ema. Ay, gracias. En tres meses, pues ya verá este mundo maravilloso que tienen sus padres preparado para ella. Gracias por estar aquí en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bienvenidos todos a probar estas delicias. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque tenemos dos historias más para contarles hoy en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos avanzando en Misión Posible. Tenemos más emprendedores que vienen a contarnos sus historias. Es el caso de Lina Ramírez, a quien saludamos a esta hora. Lina es diseñadora de modas. Ella nació en Tolima, pero hace cuatro años. Está en Medellín y tiene un emprendimiento que la ha acompañado ya durante unos seis años aproximadamente. La pandemia la ha golpeado un poquito, pero ella está aquí con todo el cariño, muy entusiasmada para contarnos qué es DESS Plus. Así que la saludamos. Lina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a todos por la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Primero agradecerte, porque estuviste muy presta en el momento en que te dijimos, ¿quieres venir a Misión Posible? Y dijiste, sí, qué rico que estar allá. Así que gracias por esto. Y pues, Lina, hablemos un poquito de cómo ha sido tu proceso con este emprendimiento que decidiste crear hace, más o menos, como decía, unos seis años, para personas de talla grande. Bueno, inicialmente empezó como una necesidad personal, porque es muy difícil encontrar prendas que se adapten, digamos, a nuestros cuerpos y a nuestra edad. Entonces, tú vas por un centro comercial y es difícil que te antojes y poderlo comprar. Entonces, decidí como satisfacer y cubrir esa necesidad en ese momento y ahí decidí participar en lo que es Fondo Emprender hace seis años aproximadamente. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, porque esa historia es muy bonita. Y brevemente para que empecemos a mostrar tus cuentos. Bueno, Fondo Emprender es un concurso a nivel nacional en donde participan varios estudiantes del SENA y según las categorías, en mi categoría era a nivel industrial y gracias a Dios, pues, me gané el concurso a nivel nacional y regional. Fui la primera marca a nivel regional en especializarme en tallas grandes y ahí nació Diz Plus. Perfecto, Diz, Diz Plus. Y vamos a ver entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Todas estas prendas las diseñas tú. Sí. De acuerdo, yo las voy a ir mostrando para que nuestros clientes las vayan viendo y las vamos describiendo. ¿Te parece? Claro que sí. Sí, esto hace parte de nuestra nueva colección, son cosas que comúnmente tú no puedes encontrar en una tienda regular que vayas por un centro comercial. Es muy difícil encontrarlo. Entonces, siempre está el estereotipo de que tú como persona de talla grande o como mujer gorda no puedes usar estampados, no puedes usar cuadros grandes porque te vas a ver más grande, mucho menos puedes usar algo como tipo cuero. Esto sería un buen combinado. Entonces, vengo como rompiendo ese estigma de que sí podemos usar lo que queramos, simplemente debemos ajustarnos a nuestra talla correcta, saber qué tipo de silueta tenemos y vestirnos como queremos. Tienes toda la razón, Lina, porque mira, aquí estamos viendo esa falda tan bonita en este material también y sobre todo que a veces, no sé, ahora creo que menos que antes, pero las mujeres de talla grande no se arriesgaban mucho con ponerse faldas cortas. No, es muy difícil porque siempre está como el estereotipo o el tabú de que tú no puedes usar algo corto, no puedes usar estampados, no puedes usar cuero porque se te va a ver la celulitis, no puedes usar un crop top porque se te va a ver. Entonces, ¿qué hay que se vea? O sea, somos mujeres, somos libres y podemos usar lo que se nos antoje sin que a alguien nos falte el respeto. Entonces, si nos sentimos cómodas y es nuestra talla adecuada, ¿por qué no usarlo? Claro, estás haciendo referencia a los estampados y lo vemos en esta camisa tan bonita, así de flores, incluso corta y es ponérsela sin problemas, ¿cierto? Es válido. Y luego en ese estilo es válido, muy bien. ¿Esta la podríamos entonces combinar con esta falda? Sí, ese es como el conjunto que está diseñado en nuestra nueva colección. Esto todavía no ha salido al mercado en nuestra página, pero ya es una provincia aquí para todos ustedes que pueden ver que esto hace parte de nuestra nueva colección 2021. Lina, ¿tú diseñas a medida? Sí, también trabajo a medida. O sea, hay prendas que están ya en colección, en stock, pero, por ejemplo, alguien se enamoró de alguna prenda o algún vestido que no puede encontrar en su talla. Entonces viene a mí, yo le asesoro en cuanto a medidas, tallos, etcétera, y así puedo fabricar su prenda para que quede con una prenda que quede feliz. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos nuestras transparencias también. Vamos a mostrar estas dos. Mientras tú nos vas entonces diciendo las redes sociales que tú manejas para que esas personas de talla grande se animen a hacer los pedidos. Claro que sí, nosotros estamos en Instagram como arroba displus y todas nuestras plataformas, todas nuestras redes sociales son arroba displus. Los que se quieran antojar, quieran comprar, nos quieran seguir o nos quieran preguntar, nos pueden preescribir al WhatsApp 320-286-9805. Perfecto, un mensaje final y muy breve, además, Lina, para esas personas que quieren emprender y que como tú dijiste un día, voy a presentarme a este concurso, tuviste la suerte de ganarlo, te has emocionado mucho hablando de esto y ahora vas para adelante. Claro que sí, pues siempre vale la pena arriesgarse, si no arriesgamos no sabemos qué va a pasar, podemos ser ganadores o no, pero siempre arriesgarnos. Perfecto. Lina, muchísimas gracias por estar. Gracias a todos ustedes por la invitación, estoy feliz de estar aquí. En este espacio de misión posible, vamos entonces ahora con la recomendación de este emprendedor, ella es María Clara Henao, que nos invita a que emprendamos con alegría, vamos a ver lo que nos dice y vamos con nuestro último invitado. Hola, soy María Clara Henao, directora de mercadeo de la marca Espíritu y hoy traigo seis consejos para ustedes que les pueden servir muchísimo en sus emprendimientos desde el área de mercadeo. El primer tip y el más importante de todos es que definas tus objetivos y tu meta comercial. Es supremamente importante que sepamos a dónde queremos llegar, cuánto es lo que queremos ganar, qué necesitamos para invertir. El segundo tip o consejo es definir muy claramente tu público objetivo y tu competencia. Debemos saber a quiénes le vamos a hablar, cómo le vamos a hablar, cuáles son las necesidades de ese consumidor. El tercer tip que traigo el día de hoy es un tip que todos tenemos que tener presente. Hoy en día el consumidor no está comprando solamente productos o servicios, sino que quiere que esos productos y servicios vayan más allá. El cuarto tip es la visibilidad de marca, supremamente importante que ganemos ese posicionamiento dentro de la mente del consumidor, que generemos esa recordación que queremos en la mente de nuestros clientes. El quinto punto es el análisis de toda la información que logremos recoger. El análisis de esta data nos va a permitir conocer mucho mejor a nuestro consumidor, conocer cuáles son las estrategias que nos sirven, cuáles no nos sirven, cuáles podemos replicar, en dónde, cuáles funcionaron. Y el último tip, pero no menos importante, es todo lo que tiene que ver con la posventa. Nosotros no podemos esperar desligarnos de ese consumidor una vez nos hace la compra de nuestro producto o servicio. Gracias a María Clara por todas estas recomendaciones que nos deja hoy en Misión Posible. Y vamos a darle paso a la bienvenida a Brian Bedoya, un joven que se fue a prestar el servicio militar y cuando volvió llegó con ideas acerca de este emprendimiento que nos presenta. Está claro que él ya antes de irse estaba como pensando la cosa, pero lo llevó a la práctica una vez volvió del ejército. Así que lo saludamos. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por aceptarnos en el programa, por darnos la oportunidad. Para mí es un gusto, además, conocer las historias que hay detrás del emprendimiento. Y qué bueno que nos traigas estos jabones artesanales, porque realmente parte de ahí la idea y es un negocio que ha ido creciendo. Lo curioso es que nací en pandemia y ha tenido un crecimiento muy acelerado. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, pues la idea nos surgió con los jabones, que era un producto que es difícil de encontrar, que combinamos diferentes plantas para encontrar los mejores beneficios. Y de ahí poco a poco fuimos buscando, nos fuimos documentando sobre qué más podíamos sacar. Surgió la idea de crear una línea de productos donde ya no fuera solo la jabonería, sino que tuviéramos muchas más cosas que ofrecer. Empezamos con aceite de coco, champú, aguita de rosas, y así nos fuimos ampliando para ir entrando al mercado con muchas más cositas. Son jabones artesanales y claro, tienen un tinta especial porque están como indicados para ciertas cosas. Encontramos aquí, por ejemplo, jabón de carbón, ¿cierto? Jabón de avena, que son los que estamos viendo en esta parte, pero también tenemos ahí de caléndula, de arroz. Hablemos de las propiedades que tienen estos jabones, Brian, si te parece. Cada jaboncito está indicado para diferentes tipos de piel, para piel grasa, piel mixta, con tendencia a acné. Entonces tenemos carbón, que es un activo fuerte para piel muy grasa, avena, que es para espinillas, puntos negros. Tenemos arroz, que es para aclarar la piel, para las manchitas del sol. Tenemos caléndula, para tendencia a acné. Y tenemos sábila, que es para piel mixta. Para lo que es piel, más bien entre seca y grasa. Perfecto. Y este jabón, que me parece muy particular, ¿qué función tiene? Este jabón se llama, es el jabón masajador anticelulítico y el foliante. Ajá. Tiene alto contenido de café, tiene canela y aceite de coco. Su función es para reducir o evitar la celulitis, por lo que, por sus activos, sus componentes, regula y activa la circulación sanguínea, y eso nos ayuda a evitar a que se formen los poritos, los huequitos, lo que llamamos el hilo. Ajá, como la piel de naranja, ¿qué llamamos? La piel de naranja. Muy bien. Brian, tú estás lanzando hoy particularmente un producto, y me encanta que estés en misión posible y lo puedas hacer aquí en vivo. Entonces, hablemos de este producto. Este producto nace la idea hace aproximadamente dos meses, el cual empezamos a hacer todos los ensayos, las pruebas correspondientes. Reúne siete plantas, las cuales son el romero, menta, tomillo, ortiga, cola de caballo, canela, y tiene dos activos muy fuertes, muy buenos para el tema capilar, que es la biotina, y tiene placenta y vitamina E. Es un producto diseñado para la caspa, para la caída del cabello, para el crecimiento, porque tiene alto contenido de romero, y hoy estamos haciendo el lanzamiento, aprovechando la oportunidad para de una vez sacarlo a la venta. Muy bien, ustedes ya están registrados ante Cámara de Comercio, están en todo ese proceso que tiene emprender un negocio. ¿Cómo ha sido ese camino, Brian? Empezamos en noviembre, con lo que era papelería, porque ya quise pasar de ser un emprendimiento a formar una microempresa, donde pudiera dar más oportunidades, donde pueda generar empleos. Entonces, empecé con Cámara de Comercio, registrándome como microempresa ante la Cámara de Comercio de Aburrasur. De ahí quise registrar mi marca, para evitar suplagios, para poder tener más tranquilidad, y darme a conocer más fácil, ante la superintendencia. Ya estoy esperando a que me llegue la patente, para tener el registro completamente. Perfecto, Brian. Tenemos aceite de almendras también por aquí. ¿Este producto para qué serviría? Este producto se puede usar capilar y corporal. En tema capilar, sirve para la horquilla, para lo que son las famosas puntas abiertas, solo para aplicar de mitad a puntas, y en tema corporal, para reducir las estrías. Es un aceite de almendras puro, sin ningún adictivo, así como todos nuestros productos. Entonces, la piel lo absorbe de una manera muy eficaz. Muy bien. Aquí hay cosas muy interesantes, y yo los invito a que consulten las redes sociales de Brian, que quiero que seas tú quien las diga, quien haga esa invitación a las personas que nos ven, porque esta es una manera de cuidarse. Aquí está un agua de rosas que sirve también de tónico facial. Y fijador de maquillaje. Y fijador de maquillaje. Entonces, la persona se maquilla y luego se... Sí, se lo aplica para que el maquillaje... Trae el tarrito de spray, que es un acompañante, por lo que así nos dificulta un poquito la aplicación. Es el único de nuestros productos que recomendamos refrigerarse después de ser abierto el envase, para que se conserve mejor, para que sea más fresco a la hora de aplicar. Y entonces decidimos darle el acompañamiento con un envasecito de spray, para que vayan sacando medidas más acordes, más pequeñas y puedan tener mejor aplicación. Perfecto. Brian, ¿cuáles son las redes sociales? Han estado apareciendo en pantalla igualmente, pero tú las puedes también decir, números de teléfono y cómo hacen esa entrega a domicilio. Nosotros en Instagram nos encuentran como arroba naturaleza tropical guión bajo. El contacto de WhatsApp para asesoría, tipos de piel, nos preguntan mucho, según cada persona, es el 315-254-3527. Las entregas tenemos domicilios desde Caldas hasta el municipio de Copacabana, quedándonos por fuera solo Barbosa, que es más alejadito. Sí. Domicilio en toda la área metropolitana, envíos a todo el país, según la transportadora que el cliente quiera, que elija. Perfecto. Y siempre entre esas y tres llevamos un buen embalaje, un buen empaque, para que se proteja cuando son viajes muy extensos. Me has convencido, Brian, y yo creo que toda la gente que nos está viendo. Gracias por estar en Misión Posible para adelante y que personas como tú, al igual que nuestras otras emprendedoras, Paula y Lina, hagan grande este espacio de Misión Posible. Siempre bienvenido. Vamos entonces a finalizar nuestro programa de hoy agradeciendo a las personas que están en casa, que nos ven, que nos acompañan, y a esos emprendedores que, como les digo, son nuestra razón de ser en este espacio de Misión Posible. Abrazo para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.